Hola, buenas noches, ¿qué tal están? El Lenovo Tenerife no podrá revalidar su título de la Basketball Champions League. Es el principal titular que nos deja la semifinal que esta tarde ofreció en directo Televisión Canaria. Derrota por un solo punto ante el Apoel de Jerusalén y eso que remontó y pudo ganar. Aarón Suárez, buenas noches en esa última jugada. Sí, Leo, buenas noches. Tuvo la ocasión en la última jugada del Lenovo Tenerife de conseguir la victoria, pero un error de Bruno Fittipaldo desde la línea de tres. Dejó el marcador en 68 a 69. Todo después de que el equipo de Yusvidorreta fuese capaz de remontar 15 puntos gracias a una buena defensa y también a un gran Marcelinho Huertas que con 20 puntos fue el mejor jugador del encuentro. Pero no fue suficiente para que el conjunto aurinegro pudiese ganar y estar en esa final porque se quedó a tan solo una canasta de poder intentar revalidar el domingo el título. El Lenovo Tenerife comenzó dominando el Martín Carpena. Jugó como local, aunque la enorme hinchada israelí dijese lo contrario. El ambiente hostil se trasladó a la pista con un Japuel de Jerusalén muy físico que dejó un duelo durísimo en la pintura entre Hamkins y Shermadini que acabó por desquiciar en varias ocasiones al georgiano. Gio fue el pilar del Lenovo en el inicio, pero en el segundo parcial la falta de acierto y de intensidad en defensa allanó el camino hacia la remontada de los israelíes que tras un parcial de 1 a 13 se marcharon con 4 de ventaja al descanso. A la vuelta Randolph y Carrington seguían haciendo sangre desde el perímetro mientras que el Lenovo se desquiciaba. Solo anotaron 2 de 18 en triples hasta acabar el tercer acto. Pero si algo sabe hacer este equipo es persistir hasta encontrar su mejor versión. Dos triples seguidos de Volmaro y Tordekam recortaron distancias en el último cuarto y a falta de 3 minutos Fran Guerra volvía a poner por delante a los aurinegros que llegaron a estar 15 abajo en el marcador. El aporte de Marcelinho con 20 puntos fue vital para la remontada pero de nuevo el Hapwell consiguió ponerse por delante. 68 a 69 y posesión para el Canarias. Solo 20 segundos quedaban de partido. Jugada que inicia Marse y en la que se buscó el triple de Fitipaldo pero el uruguayo falló en su intento. Con la crueldad que supone caer en el último suspiro el vigente campeón dice adiós a la oportunidad de conquistar su tercer título. Sí, estamos fastidiados ahora mismo. Ha sido un partido muy duro, mucha intensidad y al final se ha decidido por pequeños detalles. Era un juego muy equilibrado. Ambos equipos podían ganar. Ambos equipos jugaron bien. Este es el final. Hubiéramos preferido acabar de dos. Bueno, como se han metido todos dentro contra Marse y yo pues hemos encontrado un tirador completamente solo. O sea, hemos jugado para ganar y hemos tirado para ganar pero hemos fallado. No hay más. Un resultado que hizo Meya obviamente en la afición. Unos 400 aficionados a Uri Negro se dieron cita en el Martín Carpena por los mil y yo creo que eran un poquito más de la poel de Jerusalén. Aún así se hicieron notar los aficionados canaristas que no pararon de animar a su equipo durante todo el encuentro sobre todo al final de ese partido cuando veían que la victoria podía estar más cerca. También se siguió con bastante intensidad del partido desde Tenerife pero finalmente tanto allí como aquí las emociones al final del partido fueron las mismas. La tristeza por no haber conseguido ese pase a la final. Nos apresuramos un poquito ahora en el momento final pero la andadura del Lenovo Tenerife en esta final no acaba aquí. El domingo peleará por el tercer y cuarto puesto y en este momento lo haría contra el Unicaja que va perdiendo contra el Telecom Bonn de Alemania. Así que con estos resultados el cuadro quedaría de la siguiente forma. Pelearían por el título de campeón a Poel de Jerusalén y el Bonn Telecom de Alemania y ese tercer y cuarto puesto habría un duelo español entre el Unicaja de Málaga y el Lenovo Tenerife. Muchas gracias Aarón. Fantástico trabajo. Y a todos los compañeros que están en Málaga allí van a seguir informando al detalle del Lenovo Tenerife todo el fin de semana. Y recuerden como decía Aarón que esta es a final de consolación la va a ofrecer Televisión Canaria el domingo a las 4 de la tarde.